Buenos días, Nachito, y no quiero presumir, Nachito, gracias por el regalo que me dejaste en mi camerino, te amo. Perdón, perdón, perdón. No les puedo decir. Lo que sí les voy a dar es las gracias. Gracias, familia, por conectar con nosotros esta mañana. Y seguimos con la presencia de nuestra queridísima Mariana Ochoa. Gracias, estoy feliz. Gracias, sí, es con nosotros. Vamos a hablar del tema de esta mañana que está buenísimo. Estoy segura que a todos nos interesa. Y es que, ¿qué tal las multas de tránsito? ¿A poco no? Son el pan nuestro de cada día. Transitar por los carriles no permitidos, pasarnos un alto, no usar cinturón de seguridad. ¿Qué tal cuando hablamos con el celular? Son algunas de las causas más comunes para que nos infraccionen. Aunque, sinceramente, otras veces no dominar el reglamento de tránsito nos hace vulnerables a situaciones a las que uno que otro no todos, ¿eh? Conste que dije, uno que otro se quiere pasar de lanza sin realmente cometer una falta. Seguramente te ha pasado, Gabriela. No una, mil veces, familia. Queremos por eso saber sus experiencias utilizando el, ¿cómo diría Rafa? ¡Hashtagger! ¡Hashtagger! Me han multado por esto en nuestras redes sociales, familia. Y además, les tengo una gran noticia, ¿eh? Échala. Que viene Rú, abogado, y nos dará unas recomendaciones, ¿eh? Para evitar, pues, que nos vean la cara de tontos. De guat. De guat. De guat. Pero, quienes nunca nos ven la cara, ¿quiénes son mi pavo? Ah, bueno, sí, a veces nos las ven, a veces. Bueno, a veces. ¡Nos pájaros en el alambre! Bien, 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 bueno, feliz martes, equipo completo triunfador y conocedor de los espectáculos, Ana María Alvarado y Joana Vega Viejo. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Arráncate, Anita, porque traemos exclusiva. Ay, es que la plática estuvo rebuena ayer, porque, pues, fíjense que finalmente Yuri y Cristian Castro van a revivir la pasión por las baladas, y ya tienen varios conciertos agotados, ¿eh?, para unidos en el escenario tour, así se llama la gira. Cristian ha dado mucho de qué hablar últimamente y platicamos en exclusiva con él aquí en Sale el Sol. ¿Qué tal, amigos de Sale el Sol? Muy felices el día de hoy, porque estamos con Yuri y Cristian Castro. Bienvenidos, ¿cómo están? Se logró, qué bueno. Me da mucho gusto verte, Yuri, ¿cómo estás? Feliz de que estés con nosotros, feliz de estar con mi Cristian. Queremos ser como un fenómeno tremendo. ¡Exacto! Aparte que vamos a cantar Osito Panda y Gallito Feliz. Ya, ya. No pueden faltar, pero intercambiado. Exacto. Sí, van a ver lo que vamos a hacer con nuestros ayotes. Y ahora yo voy a hacer un panda por esta panza. Pero, a ver, Cristian, si tú estás feliz así, ¿por qué tienes que adelgazar? Exacto, mi amor. No, pues sí, eso es justo. Pero y otra cosa que creo que también para cerrar el círculo, Cristian, es tu mami, haberte reencontrado con tu mamá después de no sé cuánto que no la verías. Es que te soy sincero. No quiero ser repetitivo con lo de la pareja, pero en la pareja es que está el entusiasmo también. Para estar con la demás familia. Sí, de verdad. Y estás como que increíble, todo, todo involucrado con el triunfo en la pareja. Y verdad que si te unes también a Dios, la verdad que desde que murió mi abuela no me sentí bien, no me he sentido bien. Y justamente apareció mi Mariela y hasta ahora realmente estoy volviendo a la respiración. Qué lindo. Y viste a tu tía Betty porque subiste las fotos que eso también. Sí, claro, vi a Beatriz, sí, vi a mi Betty que realmente es un gran apoyo. Y tú dijiste algo muy bonito en una de las entrevistas que has dado, quiero ser mejor papá. Ay, qué lindo eso. Eso también está bonito. Aparte, me está promoviendo mucho eso, constantemente está preocupada por mis propias relaciones familiares. Y eso es lo que me gusta más de ella, que está preocupada por que yo me acerque a mi madre, por ejemplo, que me ve como lejano. Pues solamente estoy desordenado porque no he tenido una pareja, sinceramente. La pareja te ordena. Así es. Exacto, pues ve lo que le pasó a Luis Miguel. Qué más claro ejemplo que Luis Miguel hoy es otro a raíz de que está con su novia. Ya saluda, ya se ríe, ya llora. A Cristian no lo saludó. A Cristian no lo saludó. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Qué mala onda, ¿verdad? Que no te saludó Cristian. Miki, ¿por qué no saludaste a mi Cristian? Nos vamos a quejar contigo. ¿Qué hiciste, Luis? ¿Qué hiciste, verdad? Si te admira y es nuestro ídolo, ¿a poco no? Abrazo, Luis. Y más adelante tenemos las declaraciones que hizo Yuri, también las partimos en dos, pero les voy a contar que Yuri en realidad es muy inteligente, tanto en la conferencia como en las entrevistas dejó que hablar a Cristian. No, no crean que ella no quiso hablar, más bien lo dejó porque sabe que ella tiene más contacto con la prensa mexicana. Ella, si ustedes se fijan, hasta estaba así. No, bueno, además todas las polémicas que trae Cristian, que Yuri estaba enterada. Pero Yuri como que dijo, lo quieren entrevistar, es compartida, adelante, no pasa nada, de verdad no se veía que ahí estuviéramos, no, al revés, ella le daba el pase a Cristian para que Cristian platicara. La novia ahí, mira, puso un sillón enfrente, la novia Mariela estaba ahí enfrente de Cristian todo el tiempo. Ajá. Entonces él volteaba así a verla hasta, pero, o sea, como para ver, nervioso un poco, como para ver las reacciones de ella y ella todo el tiempo así. Pero vea, Cristian es así, o sea, él cuando se enamora. Sí, es perdido. O sea, así, no ve otra cosa, incluso pone enfrente de las entrevistas a la novia o la pareja. Ajá, sí está. Para ver que no enchoque la boca también, ¿no? Así de mmmm. Sí, como que incluso no te ve así fijo porque está todo el tiempo de rioquito volteando a ver a la novia, pero me contaron que ella le ha hecho, o sea, le estaba haciendo un arrocito, le hace de cocinar, lo quiere mucho, lo cuide y que le dijo, yo necesito que tú me ayudes a poner orden en mi vida. Todo eso está en otra parte de la entrevista. Y le dice, porque yo necesito más orden, no he podido ser un hombre de esa manera y he perdido muchas cosas. Mira, y ahorita que lo dices, son muy inteligentes los dos, porque realmente ellos no necesitan esta promoción. Los conciertos se vendieron solitos, ya están negociando más fechas porque obviamente tienen que ponerse de acuerdo las agendas de ambos, pero realmente se agradece que hagan esta promoción, aunque ellos dos no la necesitan. Claro, no, no, no. Y tienen, yo se los dije y no era Coba, las dos mejores voces de este país, o sea, de los mejores cantantes. Sí, claro, claro. Este, tanto Yuri como Cristian son de las mejores voces. Y Almada, Almada, que Héctor Almada, que es el que los reúne, me parece una visión muy inteligente, este cuate, de reunirlos. Claro. Y ahí estaba también Darío de León y entonces le dice Yuri, Darío, no te preocupes, Cristian va a cumplir todos sus compromisos. O sea, lo conocen o qué cosa pasa. Claro. Que le dijo, no, ya estamos comprometidos. Y luego le pregunté, oye, ¿ya quieres, este, porque veo que Cristian hace mucha referencia a ti y a Rodrigo? Y dice, no, no, yo no le estoy diciendo que entre a la religión. Él me ha preguntado que dio un cambio a mi vida y yo le platiqué. Y él está interesado porque, pues, quiere realmente cambiar. Si él quiere meterse, que busque a qué religión. Yo no lo estoy convenciendo. Y, pues, él dice que sí le gustaría y está escuchando las charlas de Yuri y de Rodrigo. A ver, pero, ¿no dijo que se iba a casar en la Basílica de Guadalupe ahora con esta muchacha, con Mariela? Ah, sí, sí, sí. Por eso no dijo que quiere entrar. Está escuchando, yo creo. O sea, que la está escuchando porque entiende cómo ese amor generó un cambio en Yuri y quiere que también pase en su vida. Oye, ¿no te dijo si se enojó su mamá con las declaraciones que dio sobre la herencia? Sí le preguntaron también en la conferencia y dice que no, que le pregunté y que todo muy bien con su mamá y que hacía mucho que no la veía, entonces no hubo reclamo. Puro amor. Y justo que hablas de la conferencia, antes de esta entrevista exclusiva de Yuri, Cristian y Anita, pues se hablaron de muchas dudas durante la conferencia y pues sí, todos querían saber de Cristian y todas las polémicas que ha declarado últimamente y así respondió. Cristian Castro ya está en México para comenzar al lado de Yuri y la gira, unidos en el escenario. En conferencia de prensa decidió hablar de todo, iniciando por las declaraciones que hizo en Argentina sobre su papá, Manuel El Loco Valdés. Yo comparé un poquito la época acerca de la droga y acerca de los hippies que podría ser una persona, la psicodelia y bueno, estaba como un poco en boga eso, la m***a, la droga. Entonces, bueno, solamente quise decir que mi padre efectivamente fue hippie y que eso vaya, no tiene nada de malo y no, sin crítica, al contrario, creo que quizá aportó a su comedia ser así, el encanto de Manuel era así. El gallito feliz agregó que con sus declaraciones no quiso incomodar a nadie, incluyendo a su hermano, Marcos Valdés. Marcos siempre ha sido un gran hermano, una persona muy calurosa. Marcos es una persona, la verdad que se ha dedicado mucho a saludar a mi madre, a estar cerca de mi madre últimamente, se lo agradezco mucho. Si me está mirando, que no se enoje, obviamente yo estaba hablando del bien pasar de un comediante que se ganó el corazón de su jefe, de Televisa, del público, de todos sus amigos, que todo mundo lo seguía, todos los comediantes lo seguían porque era un líder, la gran líder. Mi mamá se enamoró perdidamente, yo creo que por ese aplomo de hippie. Además de dejar en claro que sí quiere hacer una serie sobre su vida, Cristian platicó sobre el reencuentro que tuvo con su mamá, Verónica Caso. De una vez, Yuri. Sí, yo creo que yo voy a ser la madrina. Ayúdame, ayúdame. ¿Verdad, Mariela? Ayúdame, Yuri. En realidad estoy compartiendo con mi madre los mejores momentos. Mariela, de alguna manera, está haciendo el lazo muy fuerte con Verónica y que podemos acercarnos a Verónica gracias a Mariela también y al buen contacto que ha tenido, o sea, a la buena mano que ha tenido para... Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Oye, ahora, viene mucho más mesurado, Cristian, en México que lo que fue a decir Argentina. Sí, en Argentina... Se descoció ya. Se descoció aquí, de hecho, como justificó varias cosas como lo que dijo de Loco Valdés, que ya ven que hizo como mucho enredo para decir, no, no quise decir eso, me disculpo. Allá sí dijo muchas cosas que acá las dijo más tranquilamente. Sí, porque de Loco, exactamente, el querido, de Loco dijo tres, cuatro veces que era drogadicto y que exceso de droga, o sea, innecesario, ¿no? Claro. En el punto de vista. Sí, sí, por eso ahora lo rectificó, que quiso hablar de otra época y que era más hippie y más no sé qué, ya le dio como vueltita, pero bueno, venía muy lindo, muy accesible. Y muy enamorado. Y muy enamorado, bueno, no se le despega ni un segundo a la mujer, ni un segundo. Eso siempre lo ha hecho Cristian, incluso una vez vino aquí cuando... Cuando se iba a casar. Era con ella, ¿verdad? Ajá, con ella. No, bueno, estaban, pero la gente quería sacarse foto con Cristian y no podían. No. No, porque no se le despegaba. Y él como que no le gusta, como dices, voltear a ver a nadie para no incomodar a la noche. Sí, no vaya a ser, no vaya a ser. Y el que piensa, bueno, el que actúa y piensa absolutamente diferente, fíjate, Cristian canta espectacular, Peso Pluma no canta, pero es una estrella a nivel internacional, casi mundial, y lo que haga hoy por hoy es noticia. Y no sé si pensó que iba a pasar desapercibido allá en los casinos de Las Vegas después del Super Bowl y lo captaron con una mujer, los fans lo captaron con una mujer de minifalda, muy sexy, tomados de la mano. ¿Es que no era novio de Nicki Nicole? ¿Lo habrá cortado? ¿O qué habrá pasado? Porque, velo, ahí va el señor Peso Pluma con una chava que no es Nicki Nicole. Bueno, pero tampoco estaba haciendo nada. Oigan, también los hombres, miren que yo soy tóxica, pero los hombres también pueden tener amigas. Claro. Digo, sí se le veía pasadito así de, uuuh, échate otra, mijo, pero yo no los veo haciendo nada. A lo mejor era su prima. Puede ser, ¿no? Puede ser. Oye, pues qué buenas primas tiene el Peso Pluma. ¿Por qué? No, es que Anita sabe que a la prima. Se la rime, claro. Es a la prima. Oye, y luego hay muchos señores que le dicen, ay, les presento a mi prima y pues resulta que no hay prima. Oye, como... Es que es como que lo primero que se les ocurre. Se les ocurre a mi prima. Como aquella anécdota de un productor muy importante de la televisión y un escritor hace muchos años, que un día llega una obra de teatro, este escritor le dice, oye, Ernesto, mira, te presento... Bueno, al señor este, mira, te presento... De Alonso no va a decir nada. Mira, te presento a mi sobrino y que le dice, sí, ya lo conozco, fue mi... Mi sobrino la semana pasada. Claro, era... Por eso te digo que pues presentas como familiar y no es de tu familia. Es como que lo primero que se les ocurre. Pero bueno, en defensa de Peso Pluma, sí se ve que trae su fiesta integrada, no está haciendo nada y puede... Pues puede tener amigos, amigas, amigas. A lo mejor era una fan también, ¿no? No sabemos. Puede ser. Puede ser. O algo más le iba tomando de la mano para que pudiera caminar con esos tacones por la... No, pues él con el Estado sí necesitaba un poco de balance, tal vez, ¿no? Sí, sí estaba bien. Sí, 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 el ojito se le va como si nada... Ojitos, zapatillos, uno le baila y otro le zapateja. Exacto, exacto. Oye, ¿y Estefani Salas qué onda? Ah, voy yo. Estefani Salas, yo vi que me veían... Es que se quedó con la prima. Sí, me quedé pensando quién era la prima. Bueno, Estefani Salas, quien ha evadido el tema de su reencuentro con Luis Miguel, pues ahora sorprendió al revelar que el sol se mostró agradecido y confesó cómo está la relación. Luego de años de que no habían tenido ningún contacto Estefani y Luis Miguel, esto fue en una presentación de la obra de la que vino a hablar Humberto Zurita, papito, qué toco. Por años ha estado la incógnita de si Luis Miguel en algún momento ha agradecido a Estefani Salas por criar y cuidar a Michelle Salas. Ante este panorama es la actriz quien habla al respecto tras el reencuentro que tuvieron en la boda de su hija el año pasado. De hecho, como mamá, Luis Miguel te lo mencionó. ¿Reconoció? ¿Te lo reconoció? La verdad es que sí. No, no voy a decir las palabras, pero así como las dijiste. La verdad sí, siento que hay buena energía en el ambiente, así les puedo decir, que las cosas están poniéndose en donde deben de estar, en un lugar correcto y yo me siento plena, me siento plena porque ya cuando de verdad tienes el regado de cumplir 54, pues ya las cosas se te resbalan, tienes que aprender que la vida es intensa, si no, no es vida. Y de esa manera tiene que también ya fluir todo para bien. Y cuando ves a tus hijos que están bien, mira, agradeces a la vida. Estefany considera sano que su hija tenga una gran relación con Luis Miguel sin rencores ni reproches. La actriz también despejó las dudas sobre la salud de su abuela Silvia Pinal tras varias especulaciones. A mi abuelta está divina, presiona, ¿no han visto cómo se arregla, divino? No, es impresionante. Yo cada vez que la veo siento tanta paz. O sea, para mí es una persona sagrada. Voy, le doy su beso y le digo al oído que la amo y me ve. Ay, nos amamos, nos amamos profundamente. Y eso es lo que yo agradezco a la vida. Estefany Salas, quien este fin de semana estrenará una corta temporada de la puesta en escena Papito Querido en el Teatro Versalles, comentó si se ha acostumbrado a responder preguntas relacionadas con su familia. No me acostumbro, no me acostumbro. Ya que siempre ando y estoy caminándome. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Mira, ahora muy tranquila, ¿no? Ahora sí quiso contestar de todo un poco. Qué bueno que con Luis Miguel pues anda todo tranquilo. Es que tienes razón. Si yo veo a mi hija contenta, no puedes decir absolutamente nada. Yo creo que el último enojo que tuvo Estefany, y tal vez ya lo arreglaron, fue la manera en la que las plasmó a ambas, tanto a Estefany como a Michelle, en la serie. Sí, de hecho de ahí se dejó de ver con Michelle. Ahí hubo un problemón, porque para empezar, como puso Estefany, ¿no? De casi casi una noche y no sé ni cómo te llamas, y después a su hija. Pero seguramente ya lo habrán arreglado ellos. Y sí se ve, y también eso es bueno, el que son dos mujeres que no están peleadas con la vida, que todo el tiempo quieren estar en pleito. Sí, qué bueno que limaron las perezas y ahorita todos flotan con amor. Así es, oigan, pues los jugadores de fútbol americano están de moda. Porque todo indica que Shakira se está dando una nueva oportunidad en el amor, luego de esa separación e infidelidad de Gerard Piqué. Pues al parecer su novio es ex, ¿no? Ex jugador de fútbol americano Julian Edelman, con quien se vio muy cariñosa en su fiesta de cumpleaños. Miren, compartió esta imagen, que es pues, digamos, como presentación, ¿podría ser de su nuevo novio? Él, de hecho, hoy por hoy se dedica a ser comentarista, tiene 37 años, es de California, ya está retirado y pues ya simplemente se dedica a hablar de las jugadas de los partidos, porque fama y dinero ya tiene. ¿Les gusta la pareja? Me gusta. A mí me gusta más joven que ella, porque no le gustan más jóvenes. O sea, le gustan más chavos. Sí, que está perfecto. Pero también Shakira se ve más chava que él. Sí, exacto, vean qué bien. Exacto. Y él tiene una niña, entonces igual ahí pueden nacer no sé cuántos años, pero igual que jueguen los niños. Es la Maribel Guardia de Colombia. Sí, la cañona. Sí, se está impresionante. Se ve muy bien, se ve muy bien. Es que bueno que esté enamorada, digo, la pasó muy mal. Fue un año de dolor, luego un año de facturación. Sí. Entonces ahora ya le toca vivir el amor a todo lo que da. Pero es que luego confiar es difícil. Cuando se comen tus mermeladas, no está tan fácil volver a confiar. Pero facturó más de lo que sufrió, yo creo, ¿no? Yo creo. Ah, quién sabe, porque cuando es... No. O sea, es que muchas veces no... Fue un billetón. Sí, eso sí. Y ahora que le devuelvo a Leila, hacha muy bien, pero yo sí creo que... Porque además acuérdate que su primer canción era ella echándose la culpa. Hablando de la monotonía y de donde ella falló y ya después fue donde dijo, ah, no, mi hijo, ahí te va. Oye. Ahí te va la buena. Es que imagínate nada más, estos cuates que vivían en Barcelona, viajaban en el hotel, en avión privado a Nueva York, a Los Ángeles y amanecían y estaban en París y además tenían monotonía. Imagínate nosotros que... Sí, claro, que estaría muy difícil tener esa vida. Aunque no sea bueno vengarse, pero dicen que la mejor venganza es la desquitanza. Así que ella se desquitó a todo lo que Dantos primero sufrió, luego se desquitó y luego ya con eso fue cobrando. Y es que yo nada más pienso en la suegra al lado, no, está padre, ¿no? Regañándola así la suegra. Sí, exacto, ¿qué tal? Hasta que le puso una bruja enfrente. Y ya hasta dicen terminó Gerard Pique con Clara. Con Caraquía, Chía o como se llaman. Ni le duro, ni le duro. Les cuento que en redes sociales, dándole vuelta a la información, se hizo tendencia el supuesto truene entre Rulli y Angelique Boyer. Luego de nueve años de relación, ojalá que no, me parecería horrible. Hubo un alboroto y por eso se lo preguntamos directamente al buen Rulli, que así responde. Una vez más, los nombres de Sebastián Rulli y Angelique Boyer sacudieron las redes. Esto porque se rumoró que la pareja había terminado su relación de noviazgo después de nueve años. Y encontramos al argentino en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y un poco apresurado por temor a perder su avión, decidió aclarar todo ante la prensa. Oye, Sebastián, ¿se han hecho tendencia? Porque decían que ya habían terminado. Sí, no sé de dónde lo sacaron y no sé por qué. Si estábamos, obviamente, documentando que estábamos todos muy bien. ¿Cómo funciona todo esto, Sebastián? Porque ya está la risa. Pues, tal cual. Que digan lo que quieran, total. A nosotros no nos afecta. Esto dio pie a una ola de memes que inundaron el internet, donde de manera chusca sus fanáticos mostraron su preocupación. Nos preguntamos de dónde lo sacan y por qué y para qué. A nosotros no nos afecta. Es más, nos reímos. Pero, bueno, a alguno quizá le molesta o le da también por el ingenio de poner sus memes, que está muy bueno. Sebastián Rulli se sorprendió al ver que las nuevas generaciones lo ven a él y a Angelique Boyer como un ejemplo de pareja y estabilidad en el amor. Los chavitos dicen que si ustedes terminan... Acaba el amor. No, pero sí existe el amor, no solo por nosotros. Sí, confíen, confíen que existe. Pero, ¿cómo tomas que las nuevas generaciones lo tomas como ejemplo de un gran amor? Pues, está muy bien, porque también estamos rompiendo con los cánones el estándar normal que demanda la sociedad para demostrar que uno puede ser feliz. ¿Sabes que no llamó don García a lo mejor de que hubiera ella? Sí, está más que claro, demostrado y no hace falta ningún otro documento ni compromiso para que la gente nos crea. Y nos habló de que ya está listo para el estreno en televisión de su próximo proyecto, El extraño retorno de Diana Salazar, al lado de Angelique Boyer. Pues, muy contento y emocionado. Todavía no sé la fecha, pero estamos esperándola porque sí queremos estar ahí al 100 para cuando toque la promoción. ¿Qué cuidado llevas para tu barba, Sebastián? Porque vemos que le tiene mucho cuidado. Es un trabajo, es un trabajo extra. La cuido con una persona que la sabe cortar, yo la verdad no soy experto, y le ponen ahí una cerita, una ceritita. Con información de Omar Argueta, seguimos en Sale el Sol. Ay, qué alivio, qué bueno que sigan porque hacen una gran pareja, pero como también Sebastián Rulli salió en una pose así, en un alberca, no la vieron así, él con el cuerpazo y así a cara. Entonces, mucha gente dijo, parece que ya está diciendo, miren, aquí estoy soltero. No. Pero no, él siempre sube ese tipo, ¿verdad? No, siempre se ha mostrado. Sí, nada más que ahorita no sé por qué busca ese look como de sobreviviente. No me encanta. Es que te lo juro que lo único que puedo pensar cuando tiene la barba tan grande es toda la comida que se les queda ahí. ¿Ves? ¿De Robinson Crusoe? ¿Nunca has comido con alguien que tiene barba grande? Sí. O sea, y otras cosas también. No, oigan, pero se le queda todo. Sí, todo, todo ahí en la... Sí, bueno, debe de haber cierta higiene, me imagino. No, no tienen qué, pero es horrible, te habla la comida. Ay, no. O sea, se queda todo ahí y entonces no, 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 no. En la opinión que a nadie le importa. Le mando un saludo a Rulli. Y qué bueno que salen con Angeli, güey, que están bien bonitos. Sí, hacen buena pareja. Pero fíjate, dice que los memes le divirtieron. Este es otro Sebastián Rulli. Antes, ante estas preguntas, se hubiera puesto furioso. A mí me tocó esa época que, bueno, se nardecía por cualquier pregunta. Ahora ya lo toma con calma. Es la barba. Sí. Hicimos la barba. Es que ya se le está quitando esa enfermedad que se llama juventud. Es la única enfermedad que se quita con el paso de los años. No, que ya todos quisiéramos. Oigan, Alicia Machado es firme en sus declaraciones y señala a un ex que le ha dado y le ha hecho graves amenazas y no piensa quedarse callada. Esto a su llegada a México que tenía me impactó la cantidad de medios, chequen, en el aeropuerto, porque ahora sí ella los convocó. Vean. Yo tengo miedo, me amenazan. Yo soy el hijo de, te voy a mandar a matar. Alicia Machado está de vuelta en México y tras las declaraciones que dio en contra de José Manuel Figueroa el año pasado, asegurando que en su relación sufrió por violencia, frente a cámaras y micrófonos, confesó que las amenazas a su persona no han parado. Yán y miles de mujeres, mexicanas y no mexicanas. Entonces, es a lo que yo voy. O sea, seguimos, seguimos, este, seguimos aplaudiendo a estos personajes. ¿Qué opinas que quieres...? Yo sigo teniendo miedo, claro que tengo miedo, me amenazan. Yo soy el hijo de, te voy a joder, te voy a mandar a matar. Claro, lo hacen, bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Pero yo tengo que tener los suficientes ovarios para seguir firme en las cosas. La denuncia contra José Manuel Figueroa parece inminente. No solamente denunciar, porque no se trata de denunciar, porque uno sabe el caramelo que se come, ¿sí? El tema es que las mujeres sigamos siendo un instrumento de hacer famoso a alguien, de utilizarnos, de seguirnos violentarnos, de seguirnos faltando al respeto, de la manera que les da la gana. ¿Sí me explico? Yo soy una mujer libre, soberana, auténtica, independiente y única de mí misma. Por otra parte, Alicia Machado negó que el hijo de Joan Sebastián se haya adelantado con una primer demanda en su contra por supuesta difamación. A mí nadie me... no, a mí no me ha llegado ninguna notificación, ¿me entiendes? Que haga lo que quiera. Y que no puede ser posible que por fama, por caras bonitas o por apellidos de renombre, los hombres en este país sigan haciendo con las mujeres lo que se les da la gana. Las siguen maltratando, violentando de todas las formas. Pero claro, las mexicanas no pueden decir nada, porque son mexicanas. Les cierran las puertas, no les atienden los teléfonos, las corren de sus trabajos, o las maltratan o las asesinan en las calles. Entonces, si yo, como Alicia Machado, Dios me pone en situaciones donde yo tengo que seguir defendiendo este tema, lo voy a seguir haciendo. Todos los días sale el sol. Fraga Machuca. Aplaudo el que no sé qué callada, aplaudo el que quiera ayudar y quiera hablar de este tema, pero sí se trata de denunciar a Alicia, por supuesto que se trata de eso, porque justamente cuando lo llevas nada más a un pleito mediático, pierde fuerza. Y entonces, si no se demuestra que también se tiene que ir ante las autoridades, entonces, ¿qué va a hacer una persona que, como dice ella, tiene los medios enfrente? Una persona que no, sí se trata de denunciar ante las autoridades también. Sí, aun cuando denuncias, andan en Israel. Claro. O sea, ¿no? Con 60 denuncias o 60 mujeres que han manifestado y logran escaparse como Römer a Israel. No, pues entonces también por eso la gente pierde la fe. También habló de Cristian Estrada y dice que él terminó desde hace mucho, que Cristian siguió diciendo que andaban, pero que ellos ya habían terminado. Muy raro, ¿no? Muy raro. Sí. Qué raro, porque tronaron y luego regresaron. Regresaron, ¿no? Sí. Y ella lo defendía. Y fue unos cuantos días antes de la casa, ¿eh? Cuatro o cinco días antes. Sí, es lo que yo digo, pero ayer comentó otra cosa y dijo que pues ella como que no tiene mucho que decir de él, que ese chocolate ya se lo comió y eso estaba así, así lo dijo en la entrevista. Y yo dice, ese chocolate yo ya me lo comí y cuando ya te lo comes no quieres otro igual. Así lo dijo Alicia Machado. Está bien. Porque si ese comentario lo hubiera hecho un hombre. Sí, como cuando lo hizo Lupillo. Por supuesto. Con Belinda. Es que dice, yo fui el primero que comió en esa mesa. Nos pusimos como loco. No puedes hacer ese tipo de comentarios. O sea, de verdad, está muy chistoso y sí se podrán reír, pero entonces porque soy mujer lo puedo hacer, no. No, porque si hubiera venido de un hombre, ese chocolate ya me lo comí, estaríamos prendidas de la lámpara. Y lo dijo también de José Manuel, dijo, uno sabe qué caramelo se come. También lo dijo ahorita en la otra parte de la entrevista. Entonces, pues sí, hay que tener respeto de ambas partes. Pero bueno, como ella convocó a la prensa, entonces sí atendió, contestó todo muy tranquila. Y de verdad que tenía más micrófonos que en la mañanera. De verdad me impactó la cantidad de micrófonos que había. Y pues mira, ojalá sí, además de alzar la voz, pues busque la manera de denunciar si es que lo que ella relata sucedió, ¿no? Porque la otra parte lo niega. Sí, vale. Vénganse para acá, vénganse para acá porque llegó el momento de nuestro Basta recargado. Y he dicho en especial Día del Amor. Y que quieren este nuevo mensaje, la verdad ustedes eran mis consentidos, pero... ¡Tengo nuevos consentidos! Ustedes van a ser... La verdad, la verdad, la verdad, ya me daba lástima que perdieran siempre. Entonces van a ser mis consentidos. No, 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 van a ser mis consentidos y vamos a ganar, ¿eh? ¿Qué pasa? Solo porque eres pandeo de siete, chaburruco. Exactamente. Pues vamos a darle aquí al Basta recargado. ¡Cacarado la traición, Manolo! ¡Ay, Dios! A ver, que gire, que gire, que gire. ¿Quién empieza? Y se le atiende en la letra L. ¿Están listos? Sí, con el ejemplo. Yo en el deli sucio... Lamo los pies deliciosos. Peor frase para ligar con L. ¡Guácala! Linda, hermosa, preciosa. Inventa un mensaje de sexting. Con L. Loco, lindo. Loco, lindo. En una llamada picante, ¿y yo? Yo le digo cuánto lo amo y cuánto se me antoja el delicioso. Es picante, es picante, muy bien. En mi peorcita... La cagué. Mi fantasía es... Y la sigues, y la sigues. La lengua. La lengua, la lengua. Dedícame una canción a tu ex con L. Lamentarás, lamentarás... Eso, muy bien. Posición incómoda en el sin respeto con L. Las piernas arriba. Las piernas arriba. ¿Ok? La razón más tonta para cortar a alguien con L. Loco. Por loco. Muy bien, muy bien. Mis consentidos, Loco, Loco, Loco. Mis consentidos. Repitió, Loco. No, no, lo hicieron bastante bien. Repitió, Loco, Loco. Lo hicieron bien. Aquí yo digo, las reglas se lo hicieron bastante bien. Vamos a darle de nuevo. Ahora pónganse truchas. Pónganse truchas ustedes. Pónganse truchas. Es la R. De Rafael. Yo en el del y sucio... Ronco. Peor frase para ligar con R. Peor frase para ligar con R. Róncame. Me repitieron. Esas sí no te pueden repitir. Esas no. Inventa un mensaje de sexting. Teneron. Rico y sucio te espero. Esta o no. En una llamada picante. Yo le ronroneo. Ronroneo. En mi peorcita. Rugí. ¿No ha dicho ya eso? No. Mi fantasía es... Revolcarme en las olas. Ah, Joana. Dedícala una canción a tu ex con R. Rata dedos. Ah, muy bien. Me gusta. Posición incómoda en el sin respeto con R. La paso. ¿Eh? La paso. Peor posición. Posición incómoda en el sin respeto con R. Rodillas al piso. Sí, sí, sin jamada. La razón más tonta para cortar con alguien con R. ¿Por qué? Se acabó el tiempo. Se le dio mucho, se le dio mucho. Sí lo dije, sí lo dije, sí lo dije. Se le dio mucho. Se le dio mucho. No lo dije mucho. Lo siento. Ganaron mi... Aplausos para mí. No nos cansen. No se van a perder. ¿Y cuántos, cuántos, cuántos llevamos? Aprendan de los maestros en perder. Exacto. Ah, no, no. ¿Cuántos llevamos? No, sí debemos perder con dignidad. Vamos con la segunda ronda. 1-0. ¿Listos? Se gire. Y ahí viene es la letra... E. Paulina, ¿lugar más incómodo para hacer el delusticio con E? En el sillón. ¿Cuándo se apagan las luces? Yo estornudo. Estornudo. ¿Nombre del motel con E? Emilio. ¿Emilio? Un motel de Emilio. Te invito al Emilio. Y métate un apodo cachondo para ti con E. Elefantito. A veces en el Cuchi Cuchi. Entro rápido. En mi experiencia más desastrosa en el amor. Empecé de cero y nunca se prendió. Muy bien. Frase tóxica con E. ¿En dónde estabas, carajo? Ay, caray. El peor regalo del 14 de febrero con E. Eh, 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 un entrecote. Ah, un entrecote. ¿Vapas? El peor piropo con E. Échate uno. Eh, estás horrible. Ok, muy bien tiempo. Lo hicieron muy bien. Muy bueno. Otra vez. Muy bueno. Mis conses van muy bien. Eso, eso. Mis conses. Esto me huele muy mal, eh. Porque eso le dieron una lana. Sí, sí, sí. No, 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 no me dieron una lana. Vamos a darle lana. Ay, pónganse trucha, por favor. Voto por voto. M. Lugar incómodo para hacer el delusticio con M. En la mesa. Mesa. Cuando se apagan las luces, yo me porto mal. Ok. Vámonos. ¿Noma de motel con M? Mi trocín. Y métete una poca chonda con M. Mi amor, dame tu trocín. A veces en el cuchi cuchi, me encanta dar duro. Ay, ay, ay. En el mitocín. En mi experiencia más desastrosa en el amor. Me dormí. Ay. Frase tóxica con M. Me encontré los calzones de tu ex. Ay, ay, ay. El peor regalo del 14 de febrero con M. Manteles. Manteles para la mesa. Horrible. Peor piropo con M. Mamaceta. Muy bien, muy bien. ¿Contestaron todos? Junto para ellos. Vamos a hacer la ronda de desempate porque están empatados. No, ganemos por tiempo. No, no, no. Pero ganamos por tiempo. Pasa uno de su equipo, escojan a alguien. A ver, ¿quién ustedes? Ustedes, ¿quién va a pasar por acá para la ronda de desempate? Necesitamos a uno. Pau. Solo tienen tres segundos para cada respuesta. Si se tardan, pierden. Es la desempate, gira de ahí. Es la T. Johanna, mi equipo va a ganar porque... Tenemos todo el power. Eso. Dicen que mi contrincante es... Perca. Perca. No se ha hecho el monstruo. Ponle un apodo a tu rival, tú te... Testaruda. Desquítate y ahora tú ponle un apodo. Tienes agallas, pero de gallina. Bueno, tú echa apodo. ¿Qué? ¿Otro apodo? ¿Otro apodo? Tomasa. Tomasa. No te quedes atrás y ponle un apodo malgacho. Titina. La titina, muy bien. El triunfo sabe mejor cuándo. Tengo la corona en la cabeza. ¿Mi secreto para ganar es...? ¿Mi qué, perdón? ¿Secreto para ganar es...? Tener todas en la cabeza. ¡Ah, me copió! ¡Me copió! ¡Bye! ¿Por qué copié? ¡Bye! ¡Bye! ¿Por qué copié? ¿Qué dicen ustedes? ¡Cabeza! ¡Copió! 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 ¿Sí? ¡Copió! Yo digo que mi rival es... ¿Eh? Yo digo que mi rival es... ¡Tonta! Si no gano es por... ¡Tonta! Si no gano es por... ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Ahora sí me copió! ¡Ahora sí me copió! ¡No perdieron! ¡Ay, me copió la respuesta! ¡Pero son mis favoritos! ¡Hijo! ¡Son mis favoritos! ¿Por qué hay esto si nosotros ganamos los dos? ¡No! ¡Tienes toda la razón! ¡Ganamos dos y yo! ¡No lo hicieron para que ganamos los dos! ¡Claro! ¡Fegún quién! ¡Hoy somos los ganadores! ¡Ellos tienen dos puntos! ¡Adiós! 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 Vámonos con al macero porque, oigan, hace un mes se comprometió y el domingo se casó, pero el prometido marido no se sigue casado, ¿no? Está como muy extraño, pero bueno, ella compartió imágenes de su boda con Enrique Orozco. Y esto, además me dio mucha risa porque ayer justamente subía videos de, ay, tengo una cruda, me duele la cabeza y tengo que ir a trabajar, o el mero domingo, no sé. Pero yo dije, igual fue una ceremonia, un ritual, pero ella sí trae vestido de novia y todo. Pero en el rollo que puso, todo ahí, un rollo enorme. Dice que sí es ceremonia espiritual. Sí, pues tiene que... No, 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 no leí. No, yo lo leí porque dije, no, luego por no andar leyendo me engañan Lisset y Dulce. Entonces ahora sí leo los hashtags que resultó que sí era a venta, como tú decías. ¿De Lisset también? Sí, yo creyendo en Lisset y bueno, ay, ya me desvié de nota, pero tenía razón y me engañaron. Entonces dije, hoy no me engañan, más cero, y me puse a leer todo, sí, ritual espiritual. Pues sí, con razón, porque él sigue casado. Pero a ver, con todo y que sea, no, pues no, porque no es legal. O sea, me refiero a que no te pueden demandar por víctima o denunciar, no sé qué sea, por bigamia, porque pues no estás firmando nada legal. No, ya está separado de esta señora que no le había dado el divorcio. Y entiendo que ya se lo va a dar. Pero no importa que vivas en diferentes casas, si tú sigues, o sea, si no te has divorciado para la ley, sigues casado. Ah, no, pues todo sí. Todo sí cayó en ese asuntito. Bueno, no, porque no se casó. No, porque no firmó de manera legal. No firmó ni fue en civil ni nada. Solamente fue espiritual, de corazón. Yo los veo muy enamorados ambos a él y a ella. Felicidades. Vuelta a la información. Luis Ángel, el flaco, este extraordinario cantante de banda, abre su corazón en exclusiva para Sale el Sol y comparte que la ciudad Maribel Guardia fue la primera que lo apoyó tras el muy lamentable muerte de una de sus hijitas de 21 años que el dolor simple y sencillamente no desaparece. Luis Ángel, el flaco, abrió su corazón a la cámara de Sale el Sol y en exclusiva compartió cómo se encuentra su familia tras la sensible pérdida de su hija María Fernanda el pasado mes de agosto. Pues ahí vamos, ahí vamos. Decirte que se supera o que ya no te duele o que tantas cosas que uno puede decir pues es como que de los dientes para afuera va. Saben que a uno le duele, obviamente. Es muy pronto y nunca va a dejar de doler. Pero si a uno lo ven también fuerte y a uno lo ven que pasaste por una situación así pues es como que das ánimo. Luis Ángel recibió el cariño del público y también mensajes de apoyo y solidaridad en especial de Maribel Guardia. Yo le agradezco a Maribel, Maribel Guardia. La voy a mencionar. Ella me dejó un mensaje y yo a ella la miré cuando sucedió lo que sucedió y obviamente el dolor inmediato es muy difícil pero yo la vi trabajando y obviamente el que ande trabajando y el que la vea sonriendo arriba de una escena no significa que no le duele, al contrario. Es una terapia que ella estaba, entonces yo agarré cátedra de ella y dije, ella lo está llevando de esta forma yo también lo voy a llevar de esta forma. Me dio ánimos, pues si me explico, es lo mismo que quiero tratar de explicarle a la gente. Las terapias con expertos y profesionales han ayudado mucho a Luis Ángel y a su familia. Estamos saliendo adelante ya, sus hermanos están bien, su mamá también está bien, ya poco a poco el proceso ha ido ahí, están con ayuda de profesionales, están a todos los ojos y todo y pues más unidos, más unidos. Su hija María Fernanda vivirá por siempre en su corazón. Supongo yo, y lo digo bien claro y lo supongo porque como te digo, nadie sabe, supongo que donde están los que se van es un lugar muy bonito, muy feliz en la presencia de Dios, obviamente y pues allá no hay tristeza, no hay nada, entonces me imagino que ellos no quieren vernos igual a nosotros aquí tristes. Soy Florio Machuca y seguimos en Sale el Sol. ¿Cómo se ve que es buena persona, no? Porque además no habla en composes, se ve que habla desde el corazón, reconoce que ha cometido errores, ahora pues no está tomando porque dice veo sufrir a mi mamá y también dice sinceramente, no sé hasta cuándo aguante, o sea, me parece como muy humano. Es que contra ese dolor, supongo que vas con estos altibajos en el que no entiendes, en el que incluso a veces crees que te están castigando la vida por algo y no es así, simplemente es el ciclo de cada quien, pero uno no entiende como un padre entierre a sus hijos. Sí, claro. No, 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 no es de Dios y aparte otra cosa, el viejito Gustavo y los chavos, cuando tomen copas no se metan al mar, no se metan a la playa a deshoras, es peligroso, el mar es muy peligroso, es traicionero y más si vienes de una fiesta. El mar atrás de un volante que todos en algún momento fuimos inconscientes porque estás en una edad en la que te crees, que te comes al mundo. Y que no te pasa nada, ay papá exagera, mamá no me pasa nada y sí pasa. Sí, sí, sí pasa, lamentablemente sí pasa, entonces pues un fuerte abrazo. Exactamente, oigan, este... Regresamos más adelante con apapachos para el público, para que estén pendientes, es un regalazo porque ya están agotados para los temerarios en su vida del adiós. Ándale. Más adelante. Hasta padrísimo. Jean Carlos, ¿qué nos depara el destino? Buenos días. Claro que sí, por supuesto. Bienvenido a tu mensaje astral más poderoso de la tele para ti, Aries. Se avecina un cambio bastante positivo en el área económica. Poco a poco te das cuenta que la estabilidad y la prosperidad llegan a tu vida. Las oportunidades están en el nivel financiero y estas no las vas a querer desaprovechar. Recuerda que la vida es una oportunidad. Tauro, hoy es un día muy especial a la vez común. Se conjugan máximas percepciones de entendimiento psíquico y a la vez cuidado con el cansancio. es un momento para que tú puedas buscar ese espacio para descansar. Géminis, debes manejar los cambios, sobre todo en el aspecto laboral. Pues, no te quejes, mi amor. Es momento de cosechar frutos. Recuerda que la vida es una oportunidad de cáncer. Es momento para que arregles todo lo relacionado con el amor. Sí, sí, sí. hoy es el día. Si hay inconvenientes, no des excusas porque ya no van a ser tan buenas. Recuerda que el tren del amor en muchos casos solo pasa una vez. Leo, un pequeño problema familiar te aparta de tus ambiciones personales, pero sin embargo, quiero decirte que todo esto será temporal. Vas a retomar tus actividades muy pronto. Recuerda darte tiempo para ti. Virgo, si alguien está esperando ser reconocido adecuadamente, tú puedes ayudar con esa satisfacción. Coopera con aquellos que te han criticado. Créeme, la vida te dará lo que tú te mereces. Recuerda dar perdón y disculpa a cualquier situación en el día de hoy. Voy a regresar con la segunda parte del horóscopo, pero por ahora vamos con Enrique haciendo la noticia. Muchísimas gracias, Jean Carlos. Exactamente, regresemos al plano terrenal porque tenemos mucha información. Mexicanos, ¿cómo está pasando la mañana? Bien. Oigan, yo sé que mañana es el día del amor y la amistad, una fecha que muchos esperan y que a otros les da un poquito de miedo. Es más, ¿ustedes le esperan o les da miedo? Porque de repente hay como que de las dos, ¿no? Que por cierto, déjenme decirles que es una celebración muy poco equitativa porque mañana, si no, no me dejarán mentir. ¿Cuántos hombres van a estar con el ramo de flores, con los chocolates? Pero díganme, ¿cuántas mujeres las vamos a ver cargando un cigs de cerveza o que nos inviten a encerar el cocho o a lavarlo? Yo creo que ahí debería haber como que de las dos, ¿no? Pero miren, hoy no quiero hablarles de Cupido, sino de lo que pasa un día antes o sea el día de hoy. ¿Saben qué? Hoy es día del soltero y del amante. Y por eso quiero preguntarles, a ver, ¿qué tan fieles o qué tan infieles somos los y las mexicanas? Y antes de que vayan a hablarle a su pareja, por cierto, yo aquí les pregunto, si quieren quítenme los gráficos, ahorita no los vamos a utilizar, pero yo quiero preguntarles, a ver, ¿sabe dónde está su marido? ¿Su esposa está en el súper? ¿Su amante no está con su esposo? Abusados, ¿eh? Miren, Brasil, Colombia y México lideran las posiciones en cuanto a infidelidad se refiere en América Latina y según una encuesta de marketing de Dive, siete de cada diez encuestados hombres aceptaron que son infieles, pero ¿qué creen? Seis de cada diez dijeron que se arrepintieron de eso, pero bueno, ¿cuáles son las razones por las que un mexicano o una mexicana es infiel? Ahí les va, 44% por deseo sexual, o sea, por calientes, exactamente. 36% por curiosidad sexual o excitación, así de yo no quería, pero pues se presentó, ¿no? Exactamente. 27% ojo, por problemas con la pareja, 26% por aburrimiento, no tenía que hacer, se presentó la oportunidad, ahí va, ¿no? 24% por problemas sexuales con la pareja, ojo, ¿eh? Muchos chugay, de repente hay que cumplir, digo, si piden media hora, media hora, ¿no? Sí, no, no, porque lo que pasa es que habemos un grupo que nos dicen los Checo Pérez porque en 37 segundos ya estamos fuera de la carrera, pero bueno, oigan, 18% porque se presentó la oportunidad, 17% porque alguien más los sedujo, así de yo no quería, pero llegó el amante y demás, ojo, 15% por venganza, ¿qué les parece? Y vean nada más aquí, es más, a ver, vamos a hacer un cáliz, 13% por un interés o beneficio económico y laboral, ¿qué hubo? Así de... ¿Qué tal es para la chamba? Apruébele, a ver, ¿cuáles son los estados más infieles? ¿La Ciudad de México? El Estado de México, Nuevo... ¿Es que entre primos es infidelidad o no? Ya no sabía, pero bueno, ok, Jalisco y Querétaro y también se supo, ojo, esto es bien interesante, ¿cuáles son las edades en las que tendemos a ser más infieles cuando hay cambio de década? ¿Quién tiene 29 años? Nadia. ayer, el año pasado. 29, 39, 49, 59 es cuando como que nos da la calentura de qué ver y probar y ojo, hombres, las mujeres tienden a ser más infieles entre los 40 y los 45 años, ¿eh? Abusados, vayanle regalando flores y consiéntala cuando tenga esta edad y ojo, pero no todo es malo, hay quienes opinan que gracias a la infidelidad pudieron mantener estable incluso salvar su relación. y miren, por eso les voy a preguntar ¿ustedes a quién le van a rezar? ¿A Cupido? ¿A la soltería? ¿O a San Calentín? Véngase. ¿Qué hubo, Micheco Pérez? ¿Qué pasó? Es buena medida, o sea, porque si tienes relaciones con tu pareja, mientras hay una carrera de Fórmula 1 le puedes decir ya te duré tres vueltas, ¿no? O sea, tres pinceles. Acuérdate que lo que cuentas son los campeonatos, ¿eh? Y ahí sí, ganador, ganador, ganador. Yo voy a celebrar hoy, mañana y siempre, porque tengo... ¡Ay, qué romántico! Tengo novia, amiga, esposa y amante. ¡Ay, qué versátil! Porque es la misma. ¡Esos son los hombres, familia! ¡Poeta! ¡Poeta! Si no es indiscreción, ¿cuántos años tiene? 48, ya la libró hoy, ya la libró hoy. Entonces, más que nada, estás tratando de dar mantenimiento para que no vaya a ser... Exactamente, exacto. Oiga, ya que estamos en esta relación de temas de pareja, hay un tema que me llamó mucho la atención, y es que, a ver, la vida en pareja requiere diálogo, entendimiento y uno que otro momento complejo. Sin embargo, pasamos las parejas, sobre todo los que estamos casados o hemos estado casados, que hay un punto en donde pierdes el control, en donde cada quien saca su verdadero ser. ¿Cuándo? Cuando estamos dormidos. Cuando estamos dormidos, se pierde todo el protocolo, roncas por el sur, roncas por el norte, de repente, tienes la pierna molestona y eso genera muchas disparidades en la pareja. ¿Qué están haciendo las parejas ahora? Están entablando algo que se llama sleep divorce. Es, yo me duermo, o sea, no me duermo contigo, cada quien puede tener su cama o incluso su habitación para tratar de descansar, porque si yo ronco, afecto el descanso y si afecta el descanso, afecta la relación. Yo vengo del futuro, brother, llevo siete años así. ¡Qué modernidad! Oigan, la verdad es que yo apoyo esta emoción porque tenía un novio que roncaba como oso con epistema pulmonar y la verdad es que de acuerdísimo, pero ¿saben qué? También agregaría cada quien su propio baño, porque luego entras y luego te llegan unos olores que también matan la pasión. Ay, bueno, verduras y flores no comen solamente ustedes, ¿eh? Por eso, para ambos. Ojo, la diferencia entre los hombres y las mujeres es que los hombres tenemos el sueño más pesado, pero cuando nos da insomnio nos enteramos de cada cosa, pero dices, híjole, princesita, princesita, ¿no? Pero bueno, ¿tú estás bien a favor o en contra? Estoy completamente a favor, así vivo, de verdad. Es que no se asusten, yo creo que tiene un punto, yo estoy a favor también. Muy bien. ¿Y usted en casa está a favor o en contra? Pero por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos a algo que todos estamos a favor? Va a estar bien rica. ¿Quién? ¿La cocina? ¡Ah! Pensé que iba a ser... Oigan, ¿quién yo? ¡Que casi está rica! ¿Que yo? Familia, seguimos con la cocina del sol, ya vimos que nuestro querido chef preparando nuestras chimichangas de res empezó con la carne, el relleno, pero ahora, ¿con qué seguimos, chef? A ver, chicos, ¿qué tal? Qué bonito que se quedaron aquí, ya vieron lo que hacíamos antes, y se trataba de este relleno, ¿de acuerdo? Este relleno tiene carne molida, ajo y cebolla, y lo estamos cocinando con un poco de puré de tomate, ¿de acuerdo? Perfecto. Esto tiene que estar bien cocido, querido Rafa, querida Katy, fíjense muy bien, la chimichanga, bueno, el punto medular sería la tortilla de harina, ¿de acuerdo? Por supuesto. Mi niño, yo las tengo aquí en el foro y ahorita vamos a ir hablando de todos nuestros ingredientes, pero, pues mira, está un poquito ahorita resecándose y se vale y no pasa nada, puede pasar en tu casa igual, ¿qué crees? Que le vamos a dar aquí una pequeña desmayadita para poderla hacer maleable, ¿no? Ok. Bueno, miren, chicos, fíjense aquí, nuestra carne ya está, pero ¿qué crees que a ti que no solo puede ser de res, la puede ser de pollo, la puede ser de pescado, de camarón, a mí recuerda, de lo que nosotros creamos. Si así como huele, ¿sabe? Créeme que va a quedar buenísima, si así como huele, ¿sabe? Mira, mira mi niño, así sin que dore nada más que la puedas tú desmayar y trabajar con ella, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, fíjate muy bien, querido Rafa, fíjate, cuando tú ya tengas tu relleno aquí, mi niño, lo que puedes hacer es lo siguiente, el queso lo puedes poner o bien aquí, que lo entregues así y lo mezcles, o mi Cati. De modo de hacer como un guisito con el queso también. O aquí, mi niño, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una chimichanga, ¿te parece? Va que va. Fíjate muy bien, lo que vamos a hacer aquí es esto. Yo voy a estar calentando aquí las tapitas. Ándale, perfecto, mi Rafita, aquí. Mira, Cati, así le vamos a hacer aquí, vamos a rellenar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces aquí, bueno, lo que tienes que hacer es una especie de la técnica del burrito, ¿no? Que ya sabemos y si no se la saben, pues vamos a hacerla. Vamos enrollando. Aquí vas enrollando poquito a poquito, pero Rafa, no te pases porque tienes que tener... que esto ya está más que listo, mira. Tienes que tener este jueguito. ¿Lo ves, mi Cati? Ok, perfecto. ¿Por qué no me regalas, por favor, unas dos o tres más? Claro que sí, con todo el gusto del mundo. dejemos a Cati con esto, vente tú y yo para acá. Ok. Y lo que vamos a hacer es aquí, sartén bien caliente, pero chicos, aquí acuérdense y estamos en vivo y tal, no, o sea, tenemos que nunca olvidar que la temperatura, porque esta si bien es una fritura profunda, tenemos que hacer que no sea tan agresiva, ¿de acuerdo? Ok. Miren, róbate una de las que ya tiene y yo vamos a entregar aquí aceite para freír. Cati, estoy confiando en ti, no se me vaya a abrir la... Muy bien. Pues ahí vamos. Ahora, chiquitín, ¿qué es lo que toca aquí? ¿Puede ser fritura profunda o puede ser semi profunda? Yo, yo, hoy lo vamos a hacer semi profunda, ¿te parece? Perfecto. Mira nada más. Ahí nos quedamos. Y estamos con mucha pensadera qué vamos a hacer el día de mañana. Créanme que una buena cenita conquista cualquiera, así que aprendas esta receta para que la sorprenda mañana. Esta receta me conquistaría a mí, ¿eh? Bueno, a ver, mi Rafita, vamos a poner una más porque lechuga por ahí quería robarnos. Muy bien, mi Cati, perfecto. Nuestro lecho siempre anda encantado con la cocina del sol. Ese lecho es... A ver, chicos, tú mientras, tú vas a hacer dos cosas porque estamos aquí en la cocina y no vamos a hacer más de una cosa a la vez. Esto que está por acá. Eso, mi niña. Eso, perfecto. Cati, te voy a regalar este bowl a ti. Muy bien, muchas gracias. Vamos a poner esta chimichanga acá con mucho cuidado, amigo. Mira, eso. Chef, ¿hay algún tiempo específico en el que uno tiene que dejar friendo la chimichanga? Mira, me encanta que me preguntan eso, pero, chicos, es que a veces las cosas no es de tiempo, o sea, no seamos cuadrados. Esto es de sensibilidad y de, ok, ya se doró, ya se doró. Acuanta que la carne ya está cocida y el queso solo lo tienes que fundir. Perfecto. Sí, la cocina es eso. Cómo se ve, cómo huele y, por supuesto, cómo sabe que es lo más importante. Mi niño, atención. Jitomate picado aquí dentro, sin miedo, abundante, que se vea. Yo siempre he querido picar el jitomate, así nunca puedo. Mi niño, te enseño en un momento. Cebolla, ¿de acuerdo, Cati? Perfecto. Chile verde, ¿va? Oye, chef, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues, ¿con qué vamos a acompañar la chimichanga? ¿Qué crees, Cati? Que de aquí hacemos tres salsas. Te late una raza, otra y otra. Va, que va. Mira, ya tenemos el pico de gallo aquí. Oye, ¿cómo lo vas a hacer perfecto? ¿Sal? Muy bien. ¿Y qué crees? Pues puedes robar, mira, incluso un poco de aceite aromatizado. ¿Y qué crees, mi Cati? Que la del Rafa, que vamos a hacer acá, ¿cuál va a hacer la mía? Le va a poner lechuga. Sale. O sea, hay varias formas de cómo podemos acompañar nuestras chimichangas. Mira, y un poco de, ¿por qué no zanahoria? Hace ratito, mi querido productor me dijo, oye, ¿no tenías una, un poquito menos acá? Bueno, yo también los invito a no despreciar a las verduras feas, ¿no? No, miren, estamos viendo, de hecho, familia, les tengo un tip. Esta zanahoria está un poquito aguada, pero lo que vamos a hacer es que la vamos a meter un día antes en agua para que se hidrate y se ponga durita, a modo que nuestra zanahoria pueda ser reutilizada y nosotros no la desperdiciemos, ¿eh? Eso. Es verdad, yo sé importar mucho las zanahorias cuando se ponen así. Viste la que hicimos acá, y un poco de crema, así puede hacer volar la creatividad. ¿Va? Me encanta. Mira, esto ya está casi, casi, casi listo. Y se me antoja increíble. Esto ya está perfecto. Aquí, aquí, sacamos un poco y aquí lo que puedes hacer, mi Katy, es, pues, primero que tu piquito de gallo si quieres aquí o la salsa cremosa que hizo el Rafa. Esa es mi especialidad. Mira, qué bonito. La cuestión es de que nos pongamos creativos, ¿no? A ver, creativos. Ok, qué rico. Y si no, mi niña, pues tu piquito de gallo o la zanahoria, ¿eh? Ok, muy bien. Bueno, mientras Rafa se echa la probadita, familia, yo me voy por allá con mi querida Pau y Mariana que ya vamos a contaros un poquito acerca del tema del día. ¿Qué tal? Mira esto, mira esto, mira esto. Chicas, las alcanzo. Familia, nuestro tema del día son las multas de tránsito. Que no te vean la cara. Y es que la verdad, aunque sí es muy importante, la neta, respetar el reglamento de tránsito, hay veces que los policías se quieren pasar de listos. No todos, por favor, no todos. Pero sí, nos quieren multar por cualquier cosa, Mariana. Y yo también creo que es falta de información. La verdad, yo una vez ya llevaba presa, le dije, deme mi multa. Y, o sea, está maravilloso saber que si la pagas al día siguiente, te dan hasta el 50% de descuento. No lo sabía. Por pasarte un alto, no me sé las tarifas actuales, pero pagas 100 o 200 pesos. Ah, está buenazo. Una cosa así, la verdad. Sí, rara vez leemos el reglamento y entonces le tememos miedo a la multa. Nos sentimos chamaqueados. Pero ¿sabes qué? Mejor vamos a ver también qué opina la gente. Auch, a ver qué dicen. No, no he tenido ningún contratiempo con la policía. Ok, gracias. Los de tránsito. Para nada. ¿No? No, ninguna vez. Siempre manejas bien. Manejamos bien, sí. Nada más hay que seguir las reglas de tránsito y ya. No hay que dar mordida y no hay que ser parte de la corrupción. Una vez se me pasó de que me querían quitar la moto y así. ¿Por qué? Pero por lo mismo de que no tenía nada de licencia y nada de eso. También los castiguen o algo así, ¿no? Porque pues no está chido de que también te esté quitando el dinero y tú mismo te estás ganando. Yo creo que tendrían que pagarles mucho mejor para que no hagan eso, ¿no? Simplemente pues es que hay que andar en regla. A mí no me han detenido. Si no incumplo yo ninguna ley, si ando en orden, pues no tienen por qué detenerme. Cinturón de seguridad, papeles en regla, velocidad adecuada. Cualquier policía que no sea de tránsito te detiene y te dicen que es una revisión de rutina, pero pues también pienso que pues igual mientras tú traigas todo no tienes nada que esconder. Yo creo que para eso también es muy importante contar así, como yo, ¿no? Siempre, en todo momento vengo grabando y cualquier cosa pues ya lo llevas a apelación. Entonces, siempre es tener como un respaldo porque si no es tu palabra contra la ley. Lo que pasa es que llegan te detienen, bueno, hacen una revisión de rutina según ellos donde piden los papeles se les comenta de que no tienen la facultad para hacerlo, se ponen agresivos, saltaneros, se empiezan a amedrentar. Siempre te piden dinero, o sea, les dices que, bueno, les dices que vayan a, vamos al corralón y te dicen, ¿sabes qué? vamos a perder todo el día, a mí no me conviene, mejor lo arreglamos aquí, bajita la mano y se acabó, todo te vas sin ningún problema. Oigan, pues tenía como 20 años que no me pasó un alto, me acaban de decir que no son 100 o 200 pesos, 1,085 pesos es la multa, pero si lo pagas al día siguiente o en dos días es un descuento del 50 al 80%. No se lo pases, por favor. No, pero si te sucede, pide la multa, no te dejes chamaquear con un oficial. Exacto. Ay, qué dice la familia, pero también tenemos comentarios en redes sociales, por ejemplo, nos dice Malena González, me han multado por circular en el carril del Metrobús, la verdad me ha salido caro el chistecito y ya no lo vuelvo a hacer. También Mike Santos nos comenta, yo no sabía que los únicos que te pueden multar son los policías de tránsito, pero me gustaría saber qué hago si me para otro tipo de agente. Ah, pues oye, son muy buenas preguntas y saben qué, para platicar más de este tema tan importante y salir de dudas, en unos momentitos más va a estar con nosotros el abogado más famoso de redes, Ruth Abogado, que siempre saben a defender los derechos de los automovilistas cuando la ley se quiere pasar pues de lista, no todos, lo vuelvo a decir, nos traen los tips buenazos, así que quédense con nosotros porque esto va a ser más adelante en Salen Sol. Continuamos. Bueno, para mí es un placer, la verdad esperaba este día con tanta emoción y con tantas ansias porque eso es una gira que venía desde hace un tiempo atrás que ya nos querían juntar y nos queríamos juntar como intérpretes y el que hoy estemos aquí parados con gente a ustedes para comunicarles esta gira tan exitosa que todavía no ha comenzado y ya en muchos lugares somos hold out, eso quiere decir que la gente esté emocionada tanto como nosotros. Oye, porque el amor sí cambia a las personas y hace que estén bien en todos los ámbitos de su vida, ¿no, Yurita? Es lo que le deseo a Cristian, que lo hemos conocido en diferentes etapas y creo que hoy es una etapa muy hermosa y yo felicité a Mariela porque cuando tú estás con una persona, Anita, esa persona, nosotros los artistas somos personas difíciles porque estamos somos famosos, porque a veces nuestras emociones están arriba, abajo, por todas las cosas que vivimos, la fama, todo esto que conlleva el ser famoso, pero cuando tenemos a una pareja, qué padre que nos puedan apoyar, qué padre que nos puedan, hablar con la verdad porque a veces nosotros, mi mamá varias veces me decía, hija, no la pelada o el manager, oye, yo pienso, tú cállate, tú no opines. Soy una mujer realizada, soy una mujer que yo entiendo a Cristian porque los artistas nos cuesta mucho trabajo que todas nuestras áreas estén completas porque la fama, el trabajo, todo eso hace que uno se desbalance totalmente. Yo he trabajado en eso durante mucho tiempo, Anita, tú lo sabes y te puedo decir que en este momento de mi vida estoy completa, tengo una estupenda familia, mi hija está hermosa, es una buena niña, no me da lata hasta ahora, gracias a Dios. Mira, mucha gente va a decir que lo voy a convertir, yo no convierto en nada porque no soy adamadrina, pero me gusta porque él está pensando en eso y yo creo, yo no le he dicho absolutamente nada, él sabe que yo soy una mujer, que el éxito que yo tengo, el matrimonio que yo tengo, la familia que yo tengo se la debo a Dios y nunca lo voy a negar, Anita, me critiquen o no me critiquen. Pues sí, sí se antoja este concierto. Ya vieron ese dueto, pocas voces lo pueden hacer. Exactamente. Oigan y a mí me da muchísimo gusto presentarles a Jesús Zavala que está aquí con nosotros que acaban de estrenar el 8 de febrero una nueva temporada de El y Martín Zaracho de Siete veces a Dios, Él y Él. Es correcto. Esta versión, que padrísima esta obra, habla del amor y el desamor. Habla del amor, de cerrar ciclos, de las diferentes etapas de una relación y pues bueno, ya empezó esta obra con la idea de estar dos meses y llevan dos años ya, entonces me invitaron a ser parte de esta nueva temporada de la versión Él y Él y pues estamos muy contentos, apenas el jueves pasado tuvimos nuestro estreno y la reacción de la gente fue increíble, entonces ya me había tocado estar en el público llorando, pero ahora aguantarte estando en el escenario es complicado cuando escuchas tanta reacción de la gente. ¿Tú la habías visto la versión Él y Ella, la versión Él y Él o qué versión habías visto? Había visto todas. Es que es una obra que está hecha por tantos amigos, por Alan Estrada, Janet Chao que había trabajado con ella también, con Vince, con Salvador Suárez que escribe esta maravillosa historia, entonces me tocó desde la primer función con Fer Castillo y Gustavo Egelhav y después me enteré de este taller de la versión Él y Él y también fui a verla y es una obra que es una terapia necesaria, o sea, cada cierto tiempo, el otro día me topé con una persona que llevaba 36 funciones de Siete veces a Dios, entonces, pues bueno, estamos muy contentos y mañana nos vamos a Monterrey a presentar esta historia. que le debelen su placa a este amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí tenemos uno que lleva siete. Sí, aquí hay alguien de la producción. Siete es el primer premio. Fíjate, es la primera, es muy buena la obra, me gusta la propuesta porque es una combinación de una obra acompañada por un grupo de músicos muy talentosos, que bien cantan todos los chavos. Muy, muy talentosos, en esta nueva temporada entran nuevas voces porque ahora sí que la familia Siete veces a Dios se está separando para la gira, para la versión él y él, para la versión él y ella y entran cantantes maravillosos que yo soy fan desde hace mucho tiempo, Aitza Terán que para mí es una de las mejores voces que hay en el teatro musical en México, Raquel Sofía que una vez me la encontré en un evento y la vi cantando y me acerqué y le dije oye soy tu fan que no sé qué, cantas increíble y nos empezamos a seguir y nos topamos en este proyecto Eduardo también. Claro. Sí. Tengo un amigo que vio esta obra y dice no, esto es para los que están empezando en el amor, yo que ya llevo tantos años de casado pero no va por ahí, ¿no? O sea, son como diferentes experiencias. Sí, totalmente, como algo que tienen en común todas las relaciones es que todos han terminado en algún momento y esta es la primera vez que se muestra en una obra cómo es realmente ese duelo y el enfrentar a decir ¿sabes qué? Agradezco hasta este punto o le voy a echar todas las ganas y lo voy a intentar otra vez. Pero también, ¿sabes qué? ¿Estás preparado para oír la verdad? Sí. Esa es otra de las cosas que está dura porque todo puede cambiar cuando sepa la verdad. Todo puede cambiar. Y sí lloran, ¿eh? Sí lloran. Bastante, bastante. Y vayas en el mood en el que estés en ese momento puedes ir casado soltero con familia ya me tocó me acompañó mi familia esta semana de estreno y también estaban pues muy muy emocionadas mi hermana y mi mamá entonces pues bueno estoy muy contento por esta reacción y más de llevar esta historia a Monterrey mañana. Oye, pero a ver Monterrey mañana y Ciudad de México ¿qué teatro? ¿qué horarios? ¿qué días? Ciudad de México todos los jueves eso es una corta temporada solamente vamos por ocho semanas entonces ya llevamos una nos quedan siete aprovechenlo porque de verdad es una experiencia increíble todos los jueves en el teatro Ramiro Jiménez a las ocho cincuenta de la noche ocho cuarenta y cinco de la noche y pues bueno en Monterrey mañana y pues nada y nos vemos los próximos siete semanas ahí está buenísimo muchas suerte muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias no se puede decir lo que se dice en largoteatral pero ya lo sabes muchas gracias muchas gracias muy amable uy que rico vamos con el mensaje astral más poderoso de la tele para ti Libra se vecinan tiempos en los cuales deberás de usar tu valentía existen posibilidades de desavenencias o malentendido familiar pero te voy a decir una cosa aprende a ser tolerante recuerda que la vida es una escuela Scorpio eres una persona bastante interesante para el sexo opuesto claro y sabes cómo utilizarlo a tu favor cuidado que eso no te me vaya a meter en problemas tu vanidad y tu ego te están dejando ir más allá de lo físico y de lo material recuerda ver siempre más allá de las posibilidades Sagitario ten presente que este es un tiempo en el que debes de dar amor y conservar tu paz no la eches a perder de ti depende que el hogar y todo tu entorno esté en calma recuerda que los momentos de paz son los más importantes Capricornio bueno tu camino profesional siempre en la vida está lleno de altas y bajas pero yo te digo una cosa nada como los retos para hacerte más fuerte no dejes que los demás te pongan presión tú sabes cómo lidiar con ese tipo de problemas recuerda que la libertad empieza en tu mente que nada te aprisione Acuario la realidad es que las personas no nos enseñan exactamente quiénes son en realidad pero muchas veces tú sabrás cómo detectar la realidad algunas envidias algunos celos generan situaciones o energías que no te gustan pero recuerda que lo más importante es no darle tanta importancia a lo que piensa el otro Pisis arreglos financieros poco racionales cuídame mucho tu economía sé banquero sé economista todo en el hogar pero sobre todo sé coherente con tus decisiones recuerda que el dinero es un medio no un cine gracias por acompañarnos seguimos aquí en Sale el Sol gracias gracias querido muy interesante todo y familia es momento de hablar de nuestro tema del día las multas de tránsito y para que no nos vean la cara de what esta mañana nos acompaña a quien yo llamo ahí les va el abogado de las infracciones fantasma bienvenido Rú el abogado Rubén muchas gracias encantado de estar aquí con ustedes que tal las zamparrias a nadie refirnos así quiero que sepan muchísimas gracias pues hay que tomar este tema abordarlo pero sobre todo darle solución de que forma exigir lo que a nuestro derecho le corresponde y a las autoridades les obliga es muy sencillo pero como sabemos que nos corresponde conociendo un poquito unos cuantos artículos que ya tengo preparados para todas y todos ustedes que debemos tenerlos de cajón primero que nada conocer que antes que derechos tenemos obligaciones no podemos andar por las calles pues sin casco en caso de las motos sin verificación en caso de los automovilistas sin licencia sin licencia sin cinturón sin embargo pues si ya te agarraron sin cinturón sin casco sin verificación pues ir al corralón y pagar tu multa porque antes que derechos tenemos obligaciones y hay que corresponderle es muy importante que lo digas porque me parece que muchas personas no toman en cuenta eso cuando hablan de los impuestos y del esto es que son nuestras obligaciones si no no funcionamos como sociedad sin embargo aquí si hay un tema muy importante que los abusos están a la vuelta de la esquina a la vuelta de la esquina es en cada en cada en cada esquina en cada semáforo claro que sí y lamentablemente la corrupción únicamente la podremos erradicar desde el ciudadano con el ciudadano y por el ciudadano eso a mí me ha llevado a crecer a hoy estar aquí empoderando al ciudadano y cambiando esta forma este modus operandi este sistema con nuestra mejor arma siempre nuestro teléfono celular tener en cuenta que tenemos derechos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el artículo sexto y séptimo constitucional nos faculta nos dan esa investidura esa armadura para poder grabar el correcto o incorrecto actuar de las autoridades oye decir es algo importante las obligaciones de nosotros como ciudadanos si una patrulla me pide que me orille o un policía a la orilla es mi obligación orillarme sí porque es una autoridad que te está dando esa indicación si se extralimita o sea si hace más de lo que debe pues ahí nosotros podemos presentar ante asuntos internos o ante el honorable consejo de honor y justicia un recurso para que lo sancionen y en su caso lo encarcelen oye Rupero por ejemplo si yo no me quiero orillar porque soy mujer y voy en la carretera y son las 11 de la noche y me da pavor el lugar en el que vivimos ¿qué hacemos? ¿cuál es la recomendación? mi mejor recomendación es llamar al 911 y grabar el actuar el correcto o incorrecto actuar sin embargo también le recomendaría ir a un punto donde haya una cámara luz y pues también bajar 10 centímetros únicamente el vidrio de nuestro vehículo y preguntar el motivo de por qué nos está deteniendo artículo 16 de la misma constitución que es el ordenamiento máximo en nuestro país ¿cualquier tipo de autoridad? ¿o cómo los podemos distinguir? los oficiales ya sea de tránsito auxiliar preventivos de los famosos azules nos pueden detener nos pueden detener y entorpecer nuestro camino sin embargo aquí entra en juego que tienen que tener un fundamento jurídico tienen que decirte a ver de conformidad al artículo 18 del reglamento de tránsito te estoy parando y si sí tiene razón el oficial pues o sea ellos sí te pueden parar ellos sí te pueden dar multas porque luego muchas veces hay unos que no son que por ejemplo que son de bancos y demás sí no 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 únicamente te puede sancionar la autoridad de tránsito en el caso de la Ciudad de México y en varios estados de la República los otros son preventivos o sea no tendrían que hacer ni desempeñar funciones de tránsito por eso digo grabarlos si están haciendo mal su trabajo si se están extralimitando denunciarlos luego se enojan sí todos se enojan mucho yo te les diré es correcto que te pidan la licencia yo sé que se tiene que enseñar ya te orillaste si trae licencia sí sí la traigo pero es correcto que te la quiten en caso de la comisión de alguna infracción y traes placas foráneas sí porque se lo quedan como garantía sin embargo si te pararon de la nada por nada por nada por nada por nada no te argumenta nada pues grabarlo y llamar al 911 un oficial me está agrediendo y me está pidiendo cosas que no le comparten y si te piden por ejemplo que te bajes del coche si te piden que te bajen del carro a una amiga se lo dijeron si hay sospecha razonable sí tiene la facultad de hacerlo pero si no te argumentan que eres sospechoso si no te argumentan que cometiste alguna infracción si no te argumenta nada tú argumentales que si estás detenido estoy detenido oficial si estás detenido te tienen que explicar qué ordenamiento jurídico violaste y por qué te tienen ahí y en qué calidad y en qué supuesto si no argumentar voy a seguir mi libre tránsito artículo 11º constitucional de igual forma grabar su nombre es importantísimo muchas veces llegamos a la fiscalía me llama un amigo que otro ¿cómo se llamaban los elementos? ni idea nuestro mejor arma nuestro teléfono celular y también conocer el nombre del oficial de conformidad del 42 de la ley general del sistema nacional de seguridad pública en el marco constitucional el tema de los teléfonos es válido como prueba artículo 6º y 7º constitucional qué maravilla ahí te va una que no tiene que ver con los oficiales siempre he dicho en una ciudad en la que muchas veces corres por tu vida lo digo en serio no es pretexto esto de las cámaras que nos toman y hay que estar pagando las multas y las multas cívicas ya sé que podría ser un pretexto pero qué hacemos en el caso de la noche y que tienes miedo de ir lento en una vía en la que te pueden asaltar o algo pues para eso está en el reglamento de tránsito estipulado que a partir de las 11 de la noche podemos pues pasarnos con precaución los semáforos en luz ámbar y también exceso un pequeño exceso de velocidad en los sitios donde están las cámaras o eso no no eso no eso no exenta solo para saberlo la pasada de alto sí sí y pues hay que saber que de verdad tenemos derechos que de verdad podemos salir a exigirlos yo soy una persona tenemos tantas dudas de verdad pero te podemos seguir en tus redes sociales claro que sí salgo como RU abogado y pues te van a ver de igual forma compitiendo para poder representar los beneficios de la ciudad eso Fabi muchas gracias y nosotros nos vemos mañana hasta la mañana hasta la mañana hasta la mañana hasta la mañana